¿Qué es la situación de Venezuela? Caribeño y muchos otros asuntos. Elías Jawa, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Buenos días, Nicolás, gracias por invitarnos. Imagino que si nosotros estamos sufriendo el frío, para ustedes que vienen del Caribe debe ser mucho peor. Es un shock térmico lo que sufrimos cada vez que nos vamos de un carro. Buenos días a todo el pueblo uruguayo. Específicamente, en una primera instancia le consulto, ¿qué sucede si por parte de la OEA en la próxima reunión, que hay dentro de algunas horas, se aplica la Carta Democrática tal como está pidiendo el Secretario General del Magro? Primero, no debería ser, porque en Venezuela no hay ninguna razón para la aplicación de la Carta Interamericana Democrática, que tiene supuestos claramente establecidos, que es la ruptura del orden constitucional, y eso no ha ocurrido en Venezuela. En Venezuela hay una constitución vigente, hay poderes públicos vigentes, hay un poder público, la Asamblea Nacional, dominado por la mayoría opositora, que ha intentado desde allí promover una salida inconstitucional del Presidente de la República, usurpar otros poderes. Es un conflicto de poderes, que ocurre eventualmente en las democracias, pero no significa una ruptura del orden constitucional. La única vez que en Venezuela ha habido ruptura del orden constitucional en estos 17 años, fue en el año 2002, el 11 de abril, cuando se derogó la Constitución, el Presidente de los Empresarios asumió los plenos poderes de todos los poderes públicos, y por cierto no hubo ninguna discusión en la OEA al respecto para aplicar la Carta Interamericana. Sí, bueno, había otras personas en la OEA, uno no le va a adjudicar a Almagro la responsabilidad. No, no, lo estoy diciendo a Almagro, digo como institución, el doble de acero con que a veces actúa la Organización de Estados Americanos. Ahora, la impresión que queda, por lo menos visto desde afuera, es que esto ya se ha transformado prácticamente en algo personal, entre el gobierno venezolano, personifiquémoslo en Nicolás Maduro, y el secretario general Almagro. ¿Esto es así? Yo creo que el secretario general ha personalizado un conflicto y ha desarrollado una especie de odio contra Venezuela, contra la Revolución Bolivariana y últimamente contra el presidente Nicolás Maduro. Es absolutamente sorprendente que un secretario general de la OEA llame a un presidente democráticamente electo, dictador suelo, asesino, corruptuelo, etc., de manera directa a través de su Twitter, a través de declaraciones. Eso nunca había pasado, ni en los peores tiempos, cuando se denominó que la OEA era el Ministerio de Colonia de Estados Unidos, ningún secretario general se refirió así a un jefe de Estado, que a fin de cuentas son el órgano superior de la Organización de Estados Americanos, apenas el secretario general es un subordinado de los Estados. ¿Ustedes creen que Almagro no se está comportando como un secretario general? Para nada, Almagro ha tomado la actitud de ser un vocero de la oposición venezolana y actuar en función de los intereses de algunos sectores del gobierno de Estados Unidos que pretenden justificar una injerencia en Estados Unidos, en Venezuela, perdón. Cuando Almagro en la previa de las elecciones legislativas pidió en su rol como secretario general de la OEA que hubiera garantías, que eventualmente no hubiera presas personas por motivos políticos, ¿por qué se lo tomó eso como una ofensa? Si en realidad a nadie le podría asustar que pidan que en su país haya garantías para una elección, que si existen personas presas por motivos políticos que sean liberadas, ¿por qué hubo tanto en Conor? Mira, la historia de la agresión contra Venezuela no comienza con Almagro, desde el propio año 1999. Pero llegó a su punto más álgido con Almagro, ¿no? No, nosotros en el año 2001-2002 tuvimos una comisión de la OEA presidida por el entonces secretario general, el expresidente Gaviria de Colombia, ¿no? Y realmente fue un hecho vergonzoso la manera como el secretario Gaviria en aquella oportunidad pretendió ejercer el papel de procónsul en Venezuela, ¿no? Y nosotros hemos desarrollado a partir de allí un sistema electoral que ha sido validado por todas las organizaciones que no requiere ni acompañamiento de la OEA ni observación internacional porque es un sistema transparente, como se demostró. Fíjate que Almagro exigía garantías y hubo tal nivel de garantías que la oposición ganó las elecciones, el presidente Maduro las reconoció al segundo de haber sido anunciadas por el poder electoral y son mayoría en el Parlamento Nacional. De manera que Almagro se sumaba con esas solicitudes a la campaña permanente de descrédito que hay sobre Venezuela acerca de un fraude electoral. Cada vez que en Venezuela hay elecciones se genera una matriz acerca de un fraude electoral. Si gana la revolución como ha ganado en 18 de 20 oportunidades, acusan que es un fraude. Pero cuando gana la oposición, que ha ganado nacionalmente dos veces, pero ha ganado gobernaciones, ha ganado diputados, ha ganado alcaldías, con el mismo sistema electoral nadie pide garantía ni nadie señala que es un fraude. Entonces es la doble moral permanentemente para juzgar, para atacar a Venezuela, a su sistema electoral, de la cual Almagro se hizo parte desde que llegó a la Organización de Estados Americanos y por eso la rechazamos. En algún momento el presidente Maduro dijo, esto palabras más, palabras menos, más o menos voy a sintetizar la idea, que su gobierno ya sabía que Almagro se iba a desempeñar de esta manera, que había advertido en algún momento al expresidente Mujica sobre que Almagro se iba a comportar de esta manera y que algún día se iba a contar la historia secreta de Almagro. Más o menos así fue que dijo el presidente Maduro. ¿No es momento de decir qué es lo que ustedes creen que está detrás de esto? Imagino que usted sabe a lo que hacía Maduro referencia. Sí, correcto. Ahora, el tema de Almagro lo conocíamos. Almagro siempre se opuso, por ejemplo, obstaculizó el ingreso de Venezuela al Mercosur. Almagro intentó impedir que nosotros asumiéramos la presidencia del Mercosur en el año 2013, cuando nos correspondía. Luego Almagro jugó de manera absolutamente parcializada y ahí fue que nos dimos claramente cuenta de sus conexiones con la oposición venezolana cuando la Comisión de Cancilleres para el Diálogo de UNASUR, y él era parte de ella, fue a Venezuela en el año 2014 en medio de la violencia terrorista desatada por importantes sectores de la oposición. Allí Almagro abiertamente tomó partido con incluso los grupos que estaban promoviendo la violencia terrorista, articuló reuniones, articuló conversaciones y acuerdos con Enrique Capriles y con otros actores de la oposición. En absoluto, digamos, deslealtad incluso con su propio gobierno, Claro, sí, absolutamente. De eso siempre informamos al presidente Mujica y decidimos llevar, en función del respeto y la alta consideración que sabemos es recíproca con el presidente Mujica, eso a un nivel. Incluso decidimos apoyar a Almagro, a la Organización de Estados Americanos, a sabienda de que era una estrategia concertada de Almagro con Estados Unidos para intentar dividir la UNASUR, que fuésemos dividido UNASUR en una votación a la OEA. Nosotros privilegiamos la unión de UNASUR antes que la Secretaría General de la OEA, que es un organismo en abierta decadencia. ¿Y esa es la historia secreta de Almagro, que en su momento decía el presidente Maduro, esto de un acuerdo con Estados Unidos? Allí esta parte, bueno... Yo creo que se deslizaba alguna otra cosa en realidad en aquella declaración. Bueno, no sé, habría que preguntársela al presidente Nicolás Maduro. Bueno, pero me imagino, insisto, que debe ser algo que usted fue canciller de la República Bolivariana. Todo tiene su obra. O sea que hay algo más que por el momento no quieren revelar. Nosotros respetamos mucho al pueblo uruguayo y al gobierno uruguayo y a nuestros aliados del Frente Amplio. Qué increíble, ¿no? Porque cuando aquí en Uruguay se titlaba a Almagro de pro-Venezuela y la oposición le reclamaba una actitud más dura con Venezuela, ustedes pensaban e imaginaban que Maduro, o tenían información, esto se comprobará en su momento, que Almagro prácticamente que era anti-Venezuela. ¿Cómo las cosas se ven de distinta manera? Según si se mira desde adentro o desde afuera. En el año 2013, 2014, ya Almagro tenía una posición abiertamente anti-Venezuela. Y con Mujica no se ha afectado la relación para nada. Usted varias veces cuando viene aquí al Uruguay, lo visita en la chacra, conversa. No sé, uno tiene la imagen también desde afuera que es una especie de concertador. Cuando quizás las aguas con Mujica en Venezuela no están del todo bien, usted se acerca, sería la situación esta cuando Mujica dijo que Maduro estaba más loco que una cabra. Usted vino, se reunió con él, filmó un video que salió en las redes sociales. ¿Es un poco ese rol que estás jugando? Mira, siempre estar con el Pepe es humanamente gratificante. Con el Pepe tengo una relación de hace varios años, cuando él era ministro de Agricultura, yo fui ministro de Agricultura, del presidente Hugo Chávez. Y desde allí establecimos una relación, obviamente, de mi parte, de referencia, de respeto, de aprendizaje, de ese extraordinario ser humano que es el Pepe Mujica. Y siempre que vengo, mis funciones ahora de parlamentario del sur, intento verlo para conversar de lo humano y lo divino. Y especialmente la última vez que nos vimos, obviamente que fue en el contexto de esa declaración, y vinimos a ratificar que el presidente Nicolás Maduro, mi persona, el resto de los compañeros, nosotros en la dirección política de la revolución bolivariana, tenemos el más profundo afecto, respeto y cariño, y lo consideramos un maestro de la dignidad a Pepe Mujica. Y nadie nos va a hacer pelear con Pepe Mujica. Más allá de las declaraciones. Nunca, nunca. Nada nos hará pelear con el Pepe. Y con el gobierno de Vázquez, ¿cómo es el vínculo? Porque hay algunos datos que uno podría quedarse. Por ejemplo, que Uruguay saque un comunicado conjunto con los gobiernos de Chile-Argentina, que claramente no son los más afines a la administración Maduro. ¿Es un indicativo de algo o no? No, nosotros tenemos... Sobre la situación de Venezuela. El gobierno de Venezuela y el presidente Nicolás Maduro tienen una extraordinaria relación con el presidente Tabaré Vázquez. Desde el primer gobierno, recuerda que esta relación entre Venezuela, esta nueva etapa de la relación Venezuela-Uruguay, la inauguró el presidente Tabaré Vázquez. Y desde allí, el presidente Tabaré Vázquez siempre ha sido un hombre respetuoso, amigo de Venezuela, amigo de la paz en Venezuela. Y nosotros nos sentimos, bueno, satisfechos con la posición que siempre ha tenido el presidente Tabaré Vázquez respecto al derecho de los venezolanos y venezolanas a resolver nuestros asuntos internos y al respeto a la autodeterminación del pueblo venezolano. Para hablar específicamente de estos últimos minutos que nos quedan y le pido que vayamos a la situación específica de Venezuela, porque está claro, uno, yo no tuve la oportunidad de ir a Venezuela y comprobar in situ lo que está sucediendo. Entonces, desde ese punto de vista, uno obviamente se refleja con informes de cadenas internacionales, con lo que lee en Internet, con lo que puede hablar hoy por hoy con las redes sociales y uno tiene la posibilidad de interactuar con personas que están en Venezuela. Entonces, desde ese punto de vista, si usted tuviera que explicar qué es lo que pasa en Venezuela hoy, ¿qué le dice al mundo? Bueno, en primer lugar, en Venezuela hay lo que ha pasado en 2017. Habla de la situación social y económica, no tanto de la política. Bueno, respecto a la social y económica, tiene que ver con muchos factores. Uno, una caída abrupta de los precios del petróleo. De más de 100 dólares se llegó a precios de hasta 20 dólares en un país que, por sus características, es un país rentístico petrolero. O sea, el 90% de su ingreso depende de la venta de una materia prima. Y, por otro lado, el desarrollo de toda una estrategia de boicot a la economía mediante una política de contrabando de extracción hacia Colombia, de los productos esenciales, una informalización del mercado para lograr los precios especulativos que los sectores monopólicos quieren imponerle al pueblo venezolano. Y una burbuja cambiaria establecida desde una plataforma en Estados Unidos y apuntalada en un tiempo, ya eso se corrigió, desde el Banco República de Colombia para fijar una tasa de cambio al país que no era la tasa fijada por las autoridades del Banco Central de Venezuela. Todos esos elementos confluyeron en una situación de déficit en el abastecimiento que ha generado el malestar que ciertamente tiene la población venezolana. Para lo cual requerimos paz, estabilidad, respeto a nuestra soberanía para poder rápidamente recuperar los niveles de prosperidad que el pueblo venezolano alcanzó durante la Revolución Bolivariana. El pueblo venezolano tuvo derecho a la alimentación plenamente, a los bienes y servicios y a los derechos en la Revolución Bolivariana que nunca antes lo tuvo. Venezuela era el país más desigual en la distribución del ingreso en este continente hasta 1999, cuando la llegada de la Revolución. Hoy Venezuela, aún en medio de esta situación, es el país con la menor desigualdad en el ingreso nacional. Y eso es parte de la disputa interna. Hubo una disputa por la distribución del ingreso petrolero que hace que las élites dominantes, los grupos monopólicos económicos, no acepten a la Revolución Bolivariana por su política de redistribución. Ahora, ¿no hay una falta de cierta autocrítica o de reconocimiento de que algo se pudo haber hecho mal? Usted menciona un montón de motivos por los cuales Venezuela llega a esto, pero en ninguno hay una mea culpa del gobierno. ¿No hizo nada mal el gobierno de Maduro para llegar a esta situación? Lo que pasa es que es un contexto. Venezuela tiene problemas estructurales, precisamente el no tener un aparato productivo. Bueno, usted fue Ministro de Agricultura e incluso trabajó muy de cerca con el movimiento cooperativo venezolano. Sí, correcto. Y de ese punto de vista hay quienes le critican que no pudo hacer mucho para modificar esa matriz energética y la económica dependiente pura y exclusivamente casi del petróleo. Bueno, fíjate que nosotros durante toda la Revolución Bolivariana, porque las políticas no son personales, logramos levantar los niveles de producción agrícola con el apoyo de Uruguay entre otras hermanas naciones a niveles históricos. Nosotros en el año 2006, 2007, 2008, 2009, que fue el periodo donde yo fui Ministro de Agricultura, logramos abastecimiento en rubros como el arroz, como el maíz, como el café. Incrementamos sustantivamente la producción de leche. No pudimos avanzar en el desarrollo científico tecnológico, que es los insumos. Por eso, al ser afectada el ingreso petrolero, tenemos menos recursos para importar semillas, para importar genéticas y por lo tanto se ve impactada la producción nacional. Ahora, hablar sobre la política productiva del gobierno bolivariano, tanto en lo agrícola como en lo industrial, como en los científicos tecnológicos, es un programa. Pero sí se hizo. La Revolución Bolivariana no se quedó solo en la redistribución y la protección social, sino también que hizo importantes inversiones, que allí están, una plataforma industrial, una plataforma agrícola, una plataforma científico-tecnológica que tiene que ser activada. La transición de un modelo rentístico no productivo a uno productivo no es algo que se puede lograr en una década. Pero las bases están sentadas. Lo que uno ve desde afuera es que, en realidad, es verdad que toda la región está atravesando ciertos problemas económicos, que estamos en momentos que no son de auge para la economía sudamericana, ni mucho menos, pero sí que la situación en Venezuela es desabastecimiento, de mucho descontento social, con una inflación impresionante, que yo sé que el gobierno no reconoce la cifra del 700%, pero hay quienes dicen que puede llegar al 700% en un año. Es decir, se configura en Venezuela una situación que no es la de todo el continente. ¿Por qué? Sí, respecto al tema económico, pero cuando lo compensas con lo social, por ejemplo, tú tienes un país que tiene una plena educación gratuita, pública, de más de 6 millones de escolares, que comen todos los días. Tienes a 3 millones de pensionados, que reciben un salario mínimo todos los días. Tienes a centenares de miles de hogares protegidos, 75 mil hogares protegidos de pobreza extrema, con políticas de protección social especial. Tienes un país que ha entregado en los últimos 4 años un millón de viviendas. De manera que Venezuela no es el país que se presenta como un país caotizado en lo social. Tiene una coyuntura... Bueno, pero usted reconocía que había un descontento social. Sí, por supuesto, tiene una coyuntura económica, pero la idea de hacer ver a Venezuela como un país caotizado en la miseria no es así. Aquí en América Latina hay países con indicadores sociales y con situaciones sociales más graves que las venezolanas. Con hambre, con decepción escolar, con violencia. Y no se le trata de la manera como se le trata a Venezuela desde la campaña mediática internacional. Ayer pasaron, por ejemplo, sucesos muy graves en México. Eso no es objeto de los noticieros internacionales todo el día de hoy, ni las primeras planas de los periódicos de España. Te quiero decir que en Venezuela hay una realidad por la cual puede atravesar cualquier país del mundo en cualquier momento. Una crisis económica que ha sido satanizada y que se quiere presentar a Venezuela como un país absolutamente fallido cuando no lo es. Venezuela hoy es el país con los mejores indicadores sociales de este continente. La última y en los 30 segundos que me quedan, y quizás sea poco tiempo para una respuesta... Me gustaría dar referéndum revocatorio, si puede. Exactamente. Iba justamente a hablar de eso. ¿Va a haber referéndum revocatorio? Y sobre todo, ¿cuándo? Porque sé que el tema de cuándo no es un detalle menor. Porque está en pleno proceso de validación de firmas. Primero, el referéndum está activado. Es mentira que el gobierno ha impedido el referéndum revocatorio. En este momento están validando las firmas los ciudadanos que constituyen el grupo promotor que va a recoger las más de 4 millones de firmas que hay que recoger. Segundo, hay laxos establecidos en un reglamento vigente desde el año 2007, con el cual se ha ido a 11 referéndums, intentos de referéndum revocatorio en Venezuela. Todos fallidos, por cierto, gobernadores, alcaldes, y el del comandante Chávez fue anterior a ese reglamento. Ese reglamento establece 240 días en todos los procesos que hay que dar, hasta la elección del sí o el no. La oposición activó ese referéndum a finales de mayo. Saque usted la cuenta. Desde finales de mayo hasta el 31 de diciembre no hay 240 días. Excede los 240 días. Lo pudo haber hecho desde el 10 de enero cuando se activaba la mitad del periodo constitucional y no lo hizo por sus contradicciones internas. La responsabilidad de que el referéndum no sea este año es el resultado de las contradicciones internas en la oposición, no del gobierno. Para que la gente entienda, hay diferencia entre hacerlo este año y el año que viene porque en caso de que fuera este año, si perdiera Nicolás Maduro debería dejar el gobierno o ir a elecciones, en caso de que se haga el año que viene sería reemplazado por uno de sus vicepresidentes. Por el vicepresidente ejecutivo. Bien. Y terminaría el periodo constitucional. Es decir, seguiría el gobierno sin Nicolás Maduro pero con el mismo partido. Entonces, en conclusión, el referéndum en Venezuela es una opción constitucional que tienen los ciudadanos que debe hacerse en los plazos establecidos y de manera correcta y transparente, ¿no? Y no con los intentos de fraude que ha desarrollado la oposición haciendo firmar a personas muertas, personas privadas de libertad, firmas planas, copias de firmas que fueron las primeras irregularidades que se detectaron en el proceso de revisión de estas primeras firmas para conformar el grupo que convoque a la recolección mayor de firmas. Muchas gracias a ustedes por estos minutos para defender a Venezuela. Le agradecemos la presencia y bueno, sí, acá invitamos a todo el mundo. Habla el que quiere y el que tiene sus cosas para decir. La pausa y seguimos con más noticias.